Entre el silencio Y las palabras Donde dicen que la noche es larga Estás tú Tú entre la mente y la mirada Donde dicen que no existe nada Solo tú Entre la añoranza y el olvido Donde yo soy tuya Y tú eres mío Soy irrepetible Los recuerdos A mi pecho Mi Dios Recuerdos de un amor Que abrió mi corazón Aquella noche Su cuerpo fue la espada Que clavándose mi cuerpo Hizo de roce De besos que empezaron en mi boca Y luego por debajo de mi ropa Te regalé el arrullo de las olas Todo el mar Todo el mar vertido En una caracola En una antología de carecias Nos amamos sin reproches Por eso irrepetibles Por eso irrepetibles amor Aquella noche Tú entre lo real y lo divino Donde se quebró Donde se quebró nuestro destino Donde se quebró nuestro destino Donde se quebró nuestro destino Y luego por debajo de mi ropa Te regalé el arrullo de las olas Todo el mar Todo el mar Todo el mar vertido En una caracola En una antología de carecias Nos amamos sin reproches Por eso irrepetibles amor Aquella noche Y luego por debajo de mi ropa Eterno el cielo de la madrugada Se vise de luz Desde al nacer el alba En medio de los sueños Con locura A un deseo que me roces Por eso irrepetibles amor Aquella noche Aquella noche Todas las noches Con locura Son dos Son dos Sonas Son tono Son 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 Gracias por ver el video